bienvenido mi nombre es john hertz estás en producción electrónica y hoy empezamos una nueva serie en la que quiero contarte cómo crear tus sonidos desde cero el objetivo de esta serie es que aprendas cómo funcionan todos esos cintas que tienes en tu arsenal y puedas sacarle todo el jugo que realmente tienen no me enrollo más y empezamos a crear este plug con massive lo primero que tenemos que hacer es abrir más y darle a file y new sound para resetear más y dejarlo como viene de serie para hacer este sonido vamos a utilizar dos ondas diente de sierra o sao así que asegúrate que la posición está completamente a la derecha encendemos oscilador 2 lo colocamos a la derecha y le subimos 12 semitonos haciendo una octava por arriba vamos a encaminar ambos osciladores al filtro 1 y también vamos a bajar un pelín el volumen del máster porque si no suena realmente fuerte vamos a ver qué es lo que tenemos hasta ahora ok para darle un pelín más de gracia vamos a ir al apartado de voicing vamos a activar el unísono le vamos a dar cinco voces activamos también el pitch cutoff y le damos un pelín en esta zona para ampliarlo un poco en el estéreo no te pases aquí porque lo desafina bastante ahí está perfecto vamos a cargarle ahora en el filtro 1 un low pass 4 y hacer que se modifique mediante la envolvente número 4 para llevar a cabo esta modificación clicamos en esta cruceta y arrastramos hasta la posición 1 del filtro de esta forma ya está modificado por la envolvente número 4 bajamos el cutoff al mínimo y clicando encima del 4 y arrastrando determinamos la cantidad de modificación que tendrá ese filtro vamos a quitarle completamente el de que y para hacerlo más plug como ves ya tenemos un sonido realmente muy bueno pero vamos a seguir trabajando en él para llevarlo un paso más allá en el efecto 1 vamos a cargarle un dimension expander que es algo que amplía un poco el estéreo vamos a colocar el 6 más o menos a tres cuartos en el reloj y el dry wet también por la misma zona ok en el efecto 2 vamos a cargarle un chorus para darle algo más de espacialidad a este sonido vamos a colocar tanto raid como dry wet en la misma posición que el dimension expander de esta forma conseguimos un sonido muy amplio en el estéreo muy rico pero tampoco nos pasamos mucho finalmente vamos a ir a la ecu y vamos a darle un pelín de brillo ahora ya tenemos un plug que suena brutal te lo voy a poner ahora en contexto con más elementos para que veas cómo suena en una producción llegado a este punto hay dos modificaciones que me gusta mucho hacerle a este tipo de sonidos la primera es jugar con modificación por fm así que encendemos el oscilador de modulación y sencillamente pulsamos en el botón 1 de la parte fm fíjate que tenemos cuando activo y desactivo esta modulación la otra modificación que me encanta hacer es jugar con el ataque de la envolvente número 4 como está modificando el filtro tenemos un efecto como de wobble muy interesante fíjate qué es lo que pasa cuando atraso este ataque un poquito con esta modificación tenemos este sin tipo wobble que tanto está sonando últimamente te lo pongo ahora con el conjunto para que veas cómo suena como ahora has notado ahora el sintet se queda un poco atrás respecto a los demás elementos del proyecto para colocarlo en su sitio nos viene de lujo esta de que tenemos aquí abajo es el track delay y nos permite adelantar esta pista respecto a las demás yo normalmente trabajo con valores de en torno a menos 16 milisegundos espero que puedas aprovechar todo lo que hemos visto creando este sonido con massive ya sea para crear tus propios sonidos o para modificar los presets completamente a tu gusto nos vemos como siempre aquí en producción electrónica con muchísimos más vídeos un saludo y y y y y y y y y